Bueno, pues a nosotros aquí nos ha llenado de mucha emoción el hecho de haber visto cómo la derecha en la Argentina logró derrotar al kirchnerismo después de haber vivido una verdadera tragedia su país que por fortuna levanta cabeza a tiempo cuando un avión está por caer por cuenta de alguna falla entra en pérdida y fue lo que ocurrió con Venezuela. Entró en pérdida y se estrelló. En caso de Argentina pareciera que entró en pérdida y empezó a levantar la punta del avión y lo vamos viendo con estas elecciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo transcurrió la jornada electoral? ¿Y cuál es el balance que uno le puede entregar a la ciudadanía respecto a esta derrota al kirchnerismo? Creo que tecnología es excelente. Por un lado el balance de la jornada es que en general es un comisión normal dentro de lo que es normal para Argentina. No hubo absolutamente ningún incidente relevante de violencia, no hubo incidentes relevantes de irregularidades con el voto. La ciudadanía argentina lo evalúa como un voto normal. Dentro de eso hay que hacer un comentario aparte por la participación. Fue la elección en la historia de la Argentina reciente que tuvo la menor participación ciudadana, 71% es muy bajo para Argentina. Donde recordemos el voto es obligatorio por ley. Así que ese análisis merece un párrafo aparte. Después, mirando los resultados, te invitaría a que mires quizás un poquitito más allá. Yo quiero decir, la oposición le sacó unos 10 puntos a nivel nacional al oficialismo. Pero hay dos o tres datos que no podemos olvidar. En primero, se reconfiguró el poder en el Senado de la Nación, el Senado Federal. Esto significa que por primera vez nuevamente en la historia reciente de la Argentina, el peronismo, recordemos en este momento de una versión ultrapopulista, ultraizquierdista del peronismo, defensora de dictaduras y violadores de derechos humanos, en su peor encarnación la tenemos en este momento, pero por primera vez en la historia perdió el cuórum propio en el Senado. O sea, el peronismo ya no puede convocar a una sesión unilateralmente sin acuerdo a otros partidos. Ese es un dato insoslayable. A eso se suma que, recordemos, el Senado, en el sistema federal como el argentino, funciona a partir de las provincias, y acá viene lo importante. En varias provincias que histórica y tradicionalmente fueron peronistas, el peronismo perdió para que accedan estos senadores por la oposición, y en otras provincias que no elegían senadores, que fueron tradicionalmente o peronistas o cercanas al peronismo, la oposición sacó diferencias tremendas, pero realmente tremendas, que por eso el hashtag Alisa, por Alisa Electoral, fue tendencia en los últimos días. Así que fue una elección que realmente marcó muchas diferencias con el pasado reciente de la Argentina. Doctor Diego, bienvenido a la hora de la verdad. Yo quería preguntarle, y de ahora, ¿qué podemos esperar en Argentina? Javier Milei ha anunciado también que continuará este trabajo político, sobre todo para 2023, que entiendo serían las elecciones presidenciales también. ¿Qué es su lectura de este panorama? ¿Hay alguna posibilidad real? Porque estamos viendo que se están haciendo contar, pero es un movimiento nuevo, es un movimiento que acaba de llegar a la arena política, y posiblemente pueda que marque, digamos, en un segundo, en un tercer lugar, como lo hizo y comience a consolidarse de pronto para una siguiente ocasión. Pero quería saber, ¿usted ve alguna posibilidad de que el movimiento de Milei logre llegar a la presidencia de Argentina? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, y todo el mundo se está preguntando, en buena medida, no si tiene posibilidades de llegar, sino cuándo tendría posibilidades de llegar. Y hay varios elementos para analizar. Primero, el movimiento de Javier Milei se llama Avanza Libertad, se autodenomina libertario, se presenta como un político antisistema, que llama a quienes son políticos de carrera, a los científicos como la casta política, pide eliminar impuestos. Recordemos que el deporte nacional argentino, después del fútbol, es la creación de impuestos. Hay más de 100 impuestos en la Argentina, y en los últimos dos años de gobierno periodista, el gobierno creó 18. 18. Los argentinos sufrimos una presión impositiva fenomenal, pero fenomenal. Compararlo con la de Francia, pero por supuesto, recibimos a cambio de casi dos tercios de nuestros ingresos, recibimos los servicios de Argentina, no los servicios públicos de Francia. Habiendo dicho esto, Javier Milei, en este momento es una tercera fuerza, pero recordemos que es un partido propio de la ciudad de Buenos Aires, o sea, de aquí, de la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, de su aliado, con una coalición liberal libertaria, también hizo una muy buena elección, posicionándose como tercera fuerza. A nivel nacional, te diría, el problema es que la tercera fuerza, de hecho, fue en los partidos trotskistas, ante el sistema. ¿Qué pasa? Un análisis podemos hacer primero. Primero, el partido encabezado por Milei, y con una cantidad de aliados y participantes, y que genera muchísimo, pero muchísimo entusiasmo, es un partido muy joven que no tiene presencia nacional, no tiene presencia en todas las provincias, no hay candidatos de esa agrupación en las 24 jurisdicciones de la República. Primer dato a tener en cuenta. O sea, al 2023, en dos años, no van a poder organizar una estructura nacional que además sea de peso relevante en las urnas. Que hayan entrado como diputados es muy importante. Segundo elemento para analizar en esta conversación es la figura de Milei. Milei es un hombre que ha logrado, en muy poquito tiempo, en meses, meses no más, posicionarse en un lugar de relevancia política nacional, y ha logrado, quizás mucho más importante, correr el debate. Como decía al principio de la conversación, el deporte argentino después del fútbol es la creación de impuestos. Bueno, un hombre que aboga por la racionalidad económica, cuestión por la que no aboga ni oficialismo ni oposición mayoritaria en el país, no está, no es, abrimos comillas, positivo, pedir menos impuestos en la Argentina. No está dentro de la agenda. Eso es un dato que corre el debate. Por otro lado, dentro, y este es un dato que pocos analistas recogen, dentro de la misma lista de Juntos, Juntos recordemos, es el partido que en su momento fue encabezado por Mauricio Macri, expresidente, ahora en la oposición, dentro de la lista de Juntos, en la ciudad de Buenos Aires, está también en un lugar donde va a entrar como legislador Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía del gobierno radical de Fernando de la Rúa, ya por dos años, por el final, finalísimo de los noventas, ese gobierno determinó una crisis muy profunda. Ricardo López Murphy siempre fue identificado como un hombre del liberalismo, del pensamiento un poco más racional, y no de las locuras económicas que vienen haciendo ahora. Entonces, hay un elemento que va mucho más profundo, y en esto sí recojo tu comentario al principio, que es, parece que hay cierta parte del electorado que no solo está recobrando la sensatez económica, sino que quiere que sus políticos se comporten con cierta sensatez económica. Y en ese sentido, eso es una gran novedad en el país. Tardó tiempo en llegar, pero esperemos que, si bien no sea probable, casi te diría que no es posible que estas ideas lleguen a la presidencia en 2023, sí lo seguro, lo que puedo asegurar ahora, es que el debate ya no es monopolizado por estos sectores de una izquierda abetustada, una izquierda sesentosa que habla sobre relaciones económicas de poder dentro de un discurso marxista que ya no existe más, en un mundo que ya no existe más, y además con metáforas, por ejemplo, de lucha, liberación, palabras liberación, desde una Latinoamérica de otra época, eso parece estar corriéndose y como, digamos, último punto de análisis acá, es que lo curioso del fenómeno Javier Milley es que la juventud es donde Milley tiene su mayor fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente hemos identificado a la izquierda, a ciertos sectores de la izquierda o de algunos ideales filoizquierdosos como aquellos lugares donde primero abrevan los jóvenes en su evolución de pensamiento político. En este momento, ser, abro comillas, rebelde, ser, abro comillas, cool, es ser liberal, es defender las ideas que no están, abro comillas, claramente, de moda entre la dirigencia política y aquellas ideas que rugorizan a estos dirigentes tradicionales, antiguos, viejos, ya que la gente está cansado de ver en todas partes y, por supuesto, cansado de ver en el poder y cansado de ver cómo se enriquecen minuto a minuto y aquí particularmente estoy hablando de la familia Kirchner, donde se encuentran propiedades y fondos ocultos casi día tras día, ¿no? Y ese movimiento hacia el liberalismo y las ideas de mayor apertura intelectual, económica, política, hacen que llame mucho la atención que ser rebelde es simplemente ser racional, no ser rebelde es ser loco, como era en la otra época. Pues, de verdad, impactante ver que ha cambiado de rumbo la Argentina en estas elecciones del domingo, creo que estaba tan confiado el oficialismo y obviamente los Kirchner y Fernández que creían que no iba a ocurrir lo que evidentemente terminó por pasar y fue que se les ha cambiado la torta, se les ha volteado y ahora están viendo cómo la derecha va recobrando o va tomando fuerza y tienen en la derecha un referente que es sin lugar a dudas Milley quien ya ha hablado de la posibilidad de lanzarse a la presidencia y de seguir las cosas como van, seguramente lo logre en la medida en que la gente está cansada de ver miseria por cuenta del socialismo del siglo XXI, otro gran país líder en exportación de carnes para todo el continente, para el mundo en situación difícil económica por cuenta de los gobiernos progresistas. Pero, ¿quién lo creyera, Diego, mientras ustedes buscan salir del fango de la extrema izquierda, del socialismo, del comunismo? En Colombia algunos sectores nos quieren llevar a ello para el 2022. Esperemos que no sea así y que la gente sepa elegir. Le agradecemos mucho este tiempo en la hora de la verdad y tendremos que analizar cómo arrancan esas sesiones, cómo serán los debates, cómo será el control político de Fernández que no lo va a tener fácil con una mayoría de oposición en el legislativo.